Compre un drone y tuve unos detallitos aparte de que me la mandaron sin bateria y le quise poner de estas pero el problema es que el peso no ayuda para nada al drone ahora ya me mandaron la bateria, se fue, se salio de control de 50 metros y quise saber porque debido a que casi le pego a una persona me quedé patinando bien gacho porque eran menos de 25 metros y se fue el drone completamente como que hubo interferencia o no se que rollo y le paso como un metro a la persona que estaba acostada ahí en la playa, por suerte no se golpeo fui y le pedí disculpas, la neta no fue error mio creo y pues ahora ya abriendo el control ahora ya abriendo el control me doy cuenta de que lógicamente las antenas no existen no tienen nada por dentro la antena viene completamente vacía ni siquiera ni siquiera el metalito ese que ven ahí es el el pigote no viene absolutamente nada adentro la antena en realidad es ahí dice ant, antena es este cablecito pues que ni siquiera se le puede decir antenas de router o de computadora 2.4 GHz ya le quité el conector porque de todos modos no se lo voy a poner esto es lo que viene adentro de la antena lógicamente nada que ver uno con el otro ahorita voy a voy a desoldar la antena por abajo le voy a poner esta y en lo que es la carcasa metálica se va a ir a la carcasa o al negativo de lo que es el control remoto ahorita que lo solde ya les enseño como quedo terminando de armar ahí esta la antena la otra no se la puse porque de todos modos no tiene nada y esto es lo que viene por dentro de una antena que que si es no cosas raras de dudosa procedencia sin absolutamente nada por dentro esto se lo voy a poner acá de ladito para que no se vea el hueco aquí esta el drone eh lógicamente esta al revés esta es la antena de lo que es el transmisor de la cámara que apunta hacia abajo y la que apunta hacia enfrente que puedes regular con el dedo no se regula del del control por desgracia no es motorizada pero pues ahí para lo que vale el drone está bastante bien aquí como ven abrí un hueco con el cautín saqué esta esta ya venía por dentro la antena eh colocada por acá y se supone que eh transmitía pero debido a que hay otra antena aquí por dentro la quise alejar lo más eh eh lo más posible sin eh sin tener que eh modificar el conjunto quedó entonces con la antena otra antena esta si les comento que ya venía por dentro es el único era la única que se puede decir la antena decente eh la transmisión del video eh funcionaba más o menos bien ya capaz y en un futuro le ponemos algo más resistente eh por el momento es todo no traigo batería ahorita para para enseñarles el funcionamiento anda anda muerto completamente de batería el control el control si está prendido pero eh sin batería en el dron no puedo no puedo enlazarlos hay para la otra les hago el video un poquito más completo pero quedó bastante bien y debe haber aumentado como mínimo 25 30 metros eh el control cosa que es para seguridad no para aprovechar y alejar más todavía el dron es para evitar que se vaya y perdamos el control que la te 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 Gracias.